Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte Dime vida cuando moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amadir Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover La ceniza de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte Fierre que me abraza la razón Sin olvidarte Quiero verte una vez más Estoy, estoy tan triste Que no puedo recordar Que no puedo recordar Amor Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré